Un padre tiene un rol fundamental en la vida, es quien inculca valores en sus hijos, no solo con sus consejos, sino con su ejemplo, dejando así una huella indeleble en sus corazones, que marcarán toda la vida el camino a seguir. Un padre puede descansar orgulloso cuando comprueba la calidad de ser humano que ha sembrado en sus hijos. Mi padre me enseñó que los valores son la garantía del éxito en la vida. Gracias papá por ser mi guía. Feliz día del padre, les desea la Escuela Superior de Guerra. Dios los bendiga y que seamos el ejemplo de San José en nuestros hogares. Mi papá me enseñó con su ejemplo que el amor por los hijos es lo más hermoso y lo más gratificante que hay. Ese primer día que oí a mi hija fue el día más feliz de mi vida. Gracias papá. Mi papá me enseñó la justicia, a no discriminar y promover la dignidad de todos. Gracias papá. Mi papá me enseñó que todos somos iguales y debemos respetar. Gracias papá. Mi papá me enseñó que la solidaridad siempre se ve reflejada con una sonrisa. Gracias papá. Mi papá me enseñó a amar sin límite ni condición, a respetar a los pequeños y a los grandes seres. Gracias por amarme con tanta fuerza. Te recuerdo todos los días. Te extraño y te llevo en mi corazón. Gracias papá. Mi papá me enseñó con su ejemplo que la honestidad es el mejor valor que puedo tener como militar para demostrar verdaderamente quién soy. Gracias papá. Mi papá me enseñó que la lealtad hace grandes seres humanos y te hace dueño de tus decisiones. Gracias papá. Mi padre me enseñó a soñar y a vivir críticamente la vida, a pensar antes de actuar. Gracias papá. Mi papá me enseñó el amor a la naturaleza, el amor a los animales, el ser honesto y el ser trabajador incansable y a no doblarse ante ninguna circunstancia y a mantener los valores siempre firmes en el corazón de uno. El valor que mi papá me ha enseñado es la comprensión a las demás personas y la bondad. Mi papá me enseñó a ser sincera, a respetar a mi mamá y a los demás, pero ante todo amar a Dios sobre todas las cosas. Gracias papá. Gracias. Gracias.